Derivado de que en temporada invernal es cuando más ocurren quemas a cielo abierto, quemas de pastizal y lotes baldíos, al corte del 2020, al menos el 64% de estas quemas ocurrieron en el corredor industrial, en los municipios de Celaya, León, Salamanca, Irapuato y Silao. Así lo informó la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, dependencia ambiental que precisó que tan solo en el 2019 se presentaron 12.000 quemas en todo el año, cifra menor al 2020. Durante el 2020 se registraron 13.938 quemas a cielo abierto, principalmente urbanas, esquimo y de pastizal. El 55% de las quemas registradas fue durante la temporada invernal, lo que se ve reflejado en el deterioro de la calidad del aire, por lo que se invita a la población a evitar cualquier tipo de quema y contribuir a través de la denuncia 911. Es importante recordar que en el estado de Guanajuato las quemas a cielo abierto se encuentran prohibidas. La sanción por realizar una quema en zonas urbanas va desde 5 a 450 UMAS y en el caso de la quema de esquimo, de 20 a 20.000 UMAS. Meganoticias 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 Meganoticias